Tiene que ir a un nuevo ejército a ver algo que va a cerrar ahí. Ya, no, ha sido una mala jugada. Hubiera sido mejor haberse bajado en militario o en un sitio que podamos... Porque ahí no iba a cerrar. No directo, ¿eh? De... Crancos en posición a trabajar. Caja de suministros marcada. Asegura... Siguiente objetivo localizado. Creo que... Mira, ya hay un radar. Sí, una de las espectas de aquí. Oh... Ostia... No me muevas. ¿Cómo te pones de cachondo, tío? Qué tío, qué tío, qué... No, 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 no. Eso es lo que tú quieres. Coger, coger, coger rápido. Coger, coger rápido eso, venga. Nos vamos a esta que está cerca ya, venga. Se van a quedar con la gana. No, 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 nos vamos en el camion, si está aquí al lado, vámonos. El soldado no tiene un cabello que dice. Eso es bueno. Un chongo de la fuerza. Vámonos. Ya está. Vamos Álvaro. Lo voy a poner que está aquí. Cómprale armamento rápido, Álvaro y nos vamos. ¿Álvaro? Sí. Cómprale y vámonos. He dado la vuelta. ¿Arriba el camion? No. Vamos a tirar ahí delante. Un puñazo. Vamos. Tranquila. Te vamos a amenaza 3 ahora mismo, seguro. Qué va. Ellos se han quedado con la gana. No, mira. Es posible que en el momento ya no te mate? Que que? No vale Es posible que que? Que ya no te mate No, en el momento ya no te mate Mientras va llegando lo abra El sobre El sobre el cambiante Mira que estero Oh, que lo revientan de debilita No, no, no Que no se flipen que no Que no se flipen que no Mira, no tienen ataque y tu Si son buenos Va corre corre, abre Ábrelo Ahí, ahí Va, tira, tira el momento Y que venga Que va Lo único que luego hay que salir de aquí Se me ha quedado Vamos para adentro Cogerlo Es que? Es que me he puesto debajo del momento y se queda pillado No hay juger ni hay nada Por que? Porque no ha tocado nada Tira una caja de placas En la zona segura Enemigos Ha perdido el rastro Estáis a salvo Que bueno Que mochila y mierda No hay nada No hay ataques ni hay nada de nada Joder, que bunkercito Un trofi Un trofi Vamonos Madre mía que bunker Vamonos Vamos a tirar un triple Madre mía Tu Si Más o menos para saber donde vamos Pero vamonos a otra tienda Vamonos Sistema trofi en línea Vamos a tirar una tienda por aquí Que tiramos un triple A ver donde esta la gente Para buscar un sitio Para buscar un sitio Voy a poner el camion delante Mira, mira, mira Tenemos bus Ya me ha saltado Ya me ha saltado Ya me ha saltado Ya me ha saltado ¿Lo tanto o cohetes tiene? Si que lo compran desde los dos reyes UOV enemigo encima Gente aquí gente!!! Van a batido Sí,¡a vino una Rusa Claro!! El de Pracaida está muerto course lo ha robado que cabron entonces que eran dos Oh, ya está, no queda nadie más. El equipo no lo ha andado. No lo ha andado, venga, aquí. Comprado, comprado. ¿Cómo puede ser que no llegara ese fusil, tío? Compro yo el triple. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está ahí, vamos por ahí. No, pero... Revisado. No hay más, ¿eh? No, no, nadie más, mira. Mira, aquí hay un tío solo. Estamos, vamos por ese. Comprarme UAV. Sí, voy a comprarlo. Tomar dinero, tomar dinero. Comprar otro, y nos vamos con él. Vamos por él. Está ahí, ¿eh? Va a la tienda. Le tiro al ataque a la tienda, me voy a continuar. Ha revivido, ¿eh? Seguro. Mira, ha cogido el coche. Sí, es cierto. Ha cogido el camión. Ha cogido el camión de mierda. Ojo de puta. Ya le ha cogido el camión. Ese. ¿Devis ha ido? Sí, sí, he ido. Comprar un UAV ahí delante. Reconocimiento disponible. UAV entrando en la zona. Yo llevo uno, ¿eh? ¿He tirado otro? No, no, he tirado. No, no, he tirado. Ah, bueno. Bueno, da igual, da igual. No, pero déjame que compre uno. Ah, el Álvaro es que lo puede comprar. ¿Dónde está? Hay una tienda ahí. Y las perras. Y las perras. Y las perras. Y las perras. No sale tanto. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Sí, sí, no sale. Yo. Mira, mira, mira. Quien viene por ahí. Uno que se lo pasa bien. Uno que se lo va a pasar bien. Hay naranja. Vamos. Ay, mire, va para la tienda. Va para la tienda. Fua, chaval. Arreveo. Hijo de puta. Justo, justo. Caja de balas. Caja de balas. Máscara. El que no la lleve, en el suelo. Vamos, vamos. Aquí hay que comprar uno. ¿Compré uno, güey? Sí. Toma dinero. No, mira, mira. Sí, sí, que te doy. He encontrado algo de dinero. Mira que llevo, tío. Me faltan. Sí. No, que hay que... Me ha chido. Me ha chido ya. Estáis perdiendo terreno. Ah, sí, yo llevo uno, tío. Sí, yo llevo uno ya. Hay que comprar ahí. Ah, vale. Pero hay que comprar dos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ahí lo tengo. Ostias. Estamos dentro de la zona. Mantened los ojos abiertos. Lo veo por abajo. Movimiento. Ignora. Muy bien. Hay paquete. Hay paquete. Hay paquete. Hay paquete. Ahora sí. Vamos por otro. Lo tiró o no tiró? Vamos. No, no. Vamos a movernos un poco. Vamos a movernos y lo tiramos. No, vamos. Hay que llevar cuidado que muchas veces cuando lleguemos puede que no sea... No hay trofe, ¿no? Tira trofe. Tíralo. 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 Outro. Tíralo. Tíralo. Bucar presa. Tíralo. Hay que seguir buscando una presa. Hay que seguir buscando una presa. Hay que seguir buscando una presa. Ahí. Están arriba. subimos? tiran hasta aquí abajo no tenemos no hay que subir pues mira aquí hay gente van para la tienda subimos aquí ahí abajo eh eh están ahí viendo ves no sabía esta aquí esta aquí esta caísimo dale 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 esta en la tienda dejaste la tienda pueden disparar a mi tío reventado está matado muy caro soldados en el millón camino yo me he comido un momento un momento un momento un momento pues que no cuando he entrado a la casa me la he puesto pero luego he salido no me esperaba estaba ahí por allá un momento un momento un momento un momento intenta avance que ha revivido si 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 no lo ha matado no lo ha matado no lo ha matado no lo ha matado es que le he llevado una ligera nube no lo ha matado no lo ha matado bueno bueno no lo ha matado no lo ha matado ya no lo ha matado un momento viento si él saliera podemos sacar un un y si un fantasma bien vamos a sacar para los fantasmas venga por aquí hemos tirado vamos a coger el bonti ese estacion de suministros identificada cae por aqui ahora lo compro? es que ya la gente es que me gustaría que llevareis vosotros el fantasma antes que uno lo ve vale vale hay que ser chiqui pero hasta un punto placa de enemigo encima placa haya muertes, mochila y todo y mi alma tío y mi kilo tío esta todo por ahi creo que esta tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa entra vente 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 me disparan vente aqui hay uno aqui por recaida a mi me han disparado eh estan en el puente en el puente estan aqui estan aqui tio para que salga esta a 2 metros tio oh matalo matalo has podio si espera espera que entro 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 esta un tio eh placa si hay que volver a nuestra base de control que lo tenemos todo ahi eh tu cuñado vamos vamos a la tienda si arriba 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 donde 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 en verde 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 revivenlo claro 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 cuidado cuidado no sacas no Venga, venid, venid. Venid a por el armamento, porfa. Tienes que venir a por el armamento, como sea. Voy. Espérame que coges un arma, tío. Lo veo. Una falta aquí, eh. ¿Habido? Uno batido. Por aquí, el forzudo. Un forzudo, un forzudo. Ha quedado arriba, eh. Ha quedado arriba uno. El forzudo lo he matado. El forzudo lo he matado yo. A no ser que fueran dos. Lo que hace falta es billete. Para armamento. A ver si no para armamento en la espalda. Míralo. Tienes que estar arriba, arriba. Equipo aniquilado. Buena. Buena. No, hay más, hay más gente, puede ser. He estado de otro equipo, he estado de otro equipo. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Alguien quiere esto. Sí, arriba. Uh, cuidao, cuidao, cuidao. ¿Arriba de dónde? Cuidao, cuidao que bajan. Cuidao que bajan. ¿Dónde? Arriba del tejado, estamos nosotros. Cuidao. Chachos, tío, no te veías, tu que estabas en medio, no? Me quedas aquí eh. Un momento, sí, sí, sí. Cuidao, c***a, tío. Venga, va, tenéis que salir a coger armas, ¿eh? Corre, corre. Ya está bien. ¿Qué es esta parada? Mira, viste cuánto dinero, tío. Nada. Me ha gastado. Coge el arma. Aquí tenéis todo lo que existe en el mundo. Coge una caja de... Coge una caja de... Si puedo, la cojo. Pero no puedo. No tengo que hacer nada. Viene, viene, viene. Cuidado. Viene acá, eh. Viene, tío. No, viene acá. Equipo, me acabo de dar otro equipo. Mi kilo, mi kilo, mi kilo. Vamos a cogerla, tío. Vamos a cogerla. Ahora. Con la visten. Aquí tiene más kilos. ¿La has podido coger? Sí, sí, sí. Hay otro fusil aquí. ¿Dónde está el mal parido ese? No sé. Cuidado, no hace mucho ruido. Aquí no hay una mierda. UAV, ¿sabes? Hace falta el armamento sin buscar. No hay billetes, ¿no? UAV, enemigo encima. Claro. Vamos a juntarnos un poco. Vamos a ir rotando por izquierda un poquito. Me parece que hemos limpio un montón de equipos. Cuidado, eh. Cuidado por aquí. Oigo, oigo tiro, oigo tiro delante. Seguimos. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Lo que no tengo son... Cuidado, no hace mucho ruido. Ahí arriba, me cago en dios. Tiene que estar la zona de planta. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Tenemos que ir despacito. Eh, están allí. Sí, 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 lo veo. Se ha reventado. ¡Uy! ¿Lo han matado? No lo han matado. Me cago en dios, que vergüenza. Lo había reventado. No se lo he visto uno, eh. Lo veo, lo veo. Ha salido por delante. Ha salido por la derecha, sí. Sí, así, así, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Más gente nos dispara. ¿Para el mismo sitio? Sí. Sí. ¿Para caída, eh? No. Oigo pasos. Estoy escuchando pasos. ¡Oh, oh, oh! ¡Enemigo encima! Aquí, arriba, arriba. Arriba, detrás. Cuidado, cuidado. Son nerfs, eh. Sí, 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 sí. Venir, venir, venir. Vale. Fuera, 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 fuera. Fuera. Es que, tío, la iba a poner otra vez con la puta gente. Sí, te sabes. Manda la baja, tío. Y me voy a poner fuego. Manda la baja, tío. Lo he destruido. Cuidado, eh. Tenéis que coger el fantasma a poco a poco, pero como sea, eh. Eh, el rey. ¡Oh, oh, oh! Ahí es una baja. Hay otro. Bien, bien, bien. No, no, pero hay más gente. Se están disparando. De comisaría, de comisaría. Sí, 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 sí. Vamos por derecha, vamos por derecha un poco. Por derecha, por derecha. Sí, sí, sí. Cogedla. Vamos a tope. Yo iba de placa, yo tiraba de placa. No te disparan, eh. Sí. He cambiado la de placa para la munición. Gente, 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 gente. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Un momento, un momento. Allá. Allá hay dos tíos arriba, eh. En el balcón. Claro. Está reventado. U.A.V. Enemigo encima. U.A.V. U.A.V. Enemigo encima. Sí. Tirar una caja de placa. Eh, viene. De placa. Ah, no. Estás tú aquí. De placa, yo la he dejado. De lo otro. De lo otro. De munición. Munición, la tiro, la tiro. Munición no llevo. Yo llevo. Yo llevo munición. Vale. Cuidado con aquellos, eh. Que están allí. Míralo. 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 Míralo ahí. Está reventado. Está un tiro. Se vuelve a ver los revientos. Cuidado por aquí, eh. Vamos a rotar, vamos a rotar. Pero, por comisaría no. Vamos por entre medio del edificio. Métese por aquí, métese por aquí. Gente, gente, gente aquí. Gente aquí, gente aquí a muerte. No. Eh, están aquí. ¡Están aquí! están aquí están aquí no 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 hay un tío solo un tío solo solo sin equipo no tiene equipo es uno solo no tiene equipo es terrible se va se va se va corriendo se va corriendo a la derecha por el callejónico por las casas vamos a matar el más tonto de todo el gas no se mueve para vosotros hasta el final no se va a mover que no nos roten por aquí no si está en el de laos no pueden estar en ese vamos a entrar vamos a entrar y para allá que se están peleando vosotros no no entramos por ese por donde el camión ellos están en el tejado están en el tejado esconderse detrás del camión y álvaro si se asomante ven te lo juro es mira lo veo espérate y no lo dispare si se asomante ven los de arriba los de arriba primero mira los de arriba vale uno uno tiene que venir tiene que coger posición con posición esconderse con el edificio prepararse para cuando salten y los de abajo mirar los de abajo los de abajo van a salir por el pasillo de la izquierda buena 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 le queda un tiro esta le cae reposición te salta te salta te salta te salta te ha cogido el sitio el sitio el sitio está aquí es está aquí álvaro uno menos uno menos uno menos queda otro queda uno queda uno y fuera está esperándose no 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 se está esperando detrás detrás mátalo un tiro ya está bueno vaya partida no me cago en mi puta vida partida de la puta mi puta madre qué chaval madre mía los chiquis los chiquis los chiquis madre mía madre mía hay que tener que málaga matar el más tonto de de toda clase el más tonto de la clase no en esta materia no sé cuánto no pasa nada yo saco yo saco perdón perdón Pero, pero vamos juntos, vamos juntos y se nota, esperamos que salga, vamos a ver. Que partida acá chaval, que vergüenza tu, oh oh no por favor, vaya pasada.